¡Taleluya, hermano! ¡Taleluya! Vamos a continuar con nuestro espiritual carnavalesco con una serie de cuplés, chirigoteros. ¿Hermano Armonía? Como usted quiera, padre. ¿Hermano Triquitrán? No se quiera, padre. ¡Taleluya, hermano! ¡Vamos allá! Vamos a entonar los cuplés. Y un, dos, tres, y un, dos, tres. ¡Taleluya! ¡Taleluya! ¡Habráme el libro de canto, hermano! ¡El libro de canto! ¡Habrálo con la página número seis! ¡Y de todos, hermano! ¡Sacarías! ¡Nuestro Miguel Induray! ¡Nuestro Miguel Induray! ¡Nuestro Miguel Induray! ¡El famoso deportista! ¡Sobre deportista! ¡Desde que pasan por Cádiz! ¡Dejo la vuelta ciclista! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Cuando respiro la brisa! ¡Dentro flojera y a plomo! ¡La brisa de los esteros! ¡Y la brisa cerró el moro! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡Tintón! ¡Tintón! ¡Dios me coja confesado! ¡La gente dice que no es el que era! ¡Y que por eso dejó la carrera! ¡Pero Induray comentó! ¡Por televisión que las razones! ¡Es que la UCI la le ha cambiado la bicicleta a los callejones! ¡Si no vengo en carnavales, carnavales, una bulla, canta colo, canta colo, canta colo, canta colo, aleluya! ¡Daleluya! ¡Aleluya! ¡Ojo el ángel tuya! ¡Daleluya, hermano! ¡No me lo pedimos, por favor, hermano! ¡Es el libro de Canto afuera que yo lo vea! ¡Dos abiertos de Canto por la página 1999, hijo Magno! ¡Daleluya, hermano! ¡De todo, hermano, Sanaría! ¡Hablando sobre embarazo! ¡Hablando sobre embarazo! ¡Hablando sobre embarazo! ¡Dos dis stablekeys! ¡La música influía en la cantidad de fetos! ¡Gloria! 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 Si quieres tenerme liso, escucha a mi finera Y si prefieres mi liso, algo escuchando a Camela Me he pasado, me he pasado, yo me he cojo pesado Una vez vuelva tu voz, ella vale Porque tu chaval, como se dade No siga hablando, por favor Le dije al doctor, me está asustando Que ayer lo hice con mi mujer, escuchando el coro de Julio Pardo Si los veo en carnaval, en carnaval, en una bulla Canta coro, canta coro, 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 aleluya ¡Aleluya, aleluya! ¡Ojo es la que es tuya!